Medellín, todos por la vida. La Alcaldía de Medellín con el Departamento Administrativo de Planeación y la Secretaría de Cultura viene trabajando desde el año 2006 en los inventarios detallados del patrimonio que incluye en la Casa Botero. Esta propiedad, este inmueble está protegido y tenemos plena certeza de que no puede ser demolido. Estamos dando los pasos de gestión necesarios conjuntamente con los propietarios y las instancias necesarias para que cualquier licencia de construcción y cualquier acción sobre el inmueble garantice su preservación y cuidado. Los estudios que hizo el DAGRE sobre la estabilidad de la edificación dan cuenta que no hay ningún riesgo extremo que amerite cualquier acción de demolición. Por lo tanto, le podemos decir a la ciudadanía que la Casa Botero no tiene ninguna agenda distinta que su preservación y su cuidado. Gracias. 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 Gracias.